Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy, 19 de Julio, recordaremos a las Santas Áurea, Justa y Rufina Estas tres jóvenes santas y vírgenes Son modelos de fortaleza en la vida y de coherencia entre acción y convicción En ellas se resalta el valor del pudor Como jóvenes vírgenes fueron grandes las pruebas Que afrontaron para permanecer en esta virtud Dios los de siempre, un corazón dispuesto A defender la pureza e integridad de nuestra alma Hasta el fin de nuestra historia ¡Gracias!